Bueno, empezó, hola, empezó la temporada 5 de Rocket League, vamos a ver algo que pasa, que trae el auto Que es muy bueno, fisura, jaja, que caras La mierda esto ¿Vale? Interamer u otro ¿Vale? ¡De acuerdo! No puedo Me parece que no tengo El pan ¿Qué carajo? El tema ya estaba ¿Qué está afuera? Vale ¿Qué te quedan ahora ahí? ¿Dónde va abajo? Carajo No Ah, re simple esa mierda No, no, pero esto también ya estaba Si ¿Está mal? Es que me jodan con la gente Es que muy arrosiste ¡Suscríbete al canal! Rara, la tanque Esta bueno Esta bueno No Que rueda de mierda la puta Ah, esta la la No, esta la la No, esta la la No, esta la la No, esta la la Ha, que cae de mierda Si, esta la la Si, si, esta la la Como... No No ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena la carga, cabrón. Y donde ahora se revelaron las ediciones artificiales. Muy buena. Pintada de estar, estortada. Ah, el auto evolucionado, no me gustó, no mía Ah, el auto evolucionado, no me gustó, no me gustó